Y esta cumple que llegamos a la Tlaxcala Grifa Hace ya bastantes años, hace ya bastantes Bastantes añitos para Tlaxcala Grifa Que nos está acompañando El famosísimo Conejo Y toda la banda que nos está acompañando Vamos a bailar la segunda parte de las armónicas Escúchala Báilala Y gázala Vamos a bailar, vamos a gozar Unos pasajeros Vienes a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar We, 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 we Manos arriba Manos bailando Unos pasajeros Vienes a motivar Y ahora ¡Y ahora! ¡Venga la cumbia! ¡De las armónicas! ¡Mal, ja, de, las! ¡Ahora! El papo su conejo Dale mi conejito ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! Dime que Dios comenta ¡Fuego, pero locos! ¡Se respetan! ¡Viene! ¡En pies! ¡En el millón! ¡En pique! ¡Viene el chinigón! ¡En llano! ¡La nieve! ¡En bola! ¡Cabeza! ¡En pulis! ¡Pistolas! ¡Panchejos! ¡Sobrido, su mamá! ¡En salve! ¡Sabrazo! ¡Vamos, al dices! ¡Fuego, pero locos! ¡La pena mexicana! ¡SF18! ¡Irania de par los tragos! ¡Ninos malos! ¡Napulas barrio gigante! ¡Contigo estamos! ¡Dale mi bomboncito! ¡Viene el bomboncito! ¡Sale el bomboncito! ¡Viene el bomboncito! ¡Sale el bomboncito! ¡Viene mi viejito! ¡Este con los monos poderes! ¡La barra de Toluca! ¡Presales! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sabrazo! ¡Apa que no luces! ¡Ven a bailar! ¡Bóngase a rizar! ¡Cabeza conmonte! ¡La que le dejaba de llegar! ¡La de las ovejas! ¡Contigo! ¡Viene que ir a triunfar! ¡Ágalo! ¡Órale! ¡Ándale mis sopas! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Y vamos! ¡Sobrido! ¡El famoso rector! ¡La bari! ¡En secas! ¡Viene, viene, viene! ¡Una fortaleza! ¡Una fortaleza! ¡Se vuelan las calas! ¡Las calas! ¡Y vuelan! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Vuelan a mi sábado! ¡Ven con mi país! ¡Muenos días! ¡Ven a la familia mexicana! ¡Vamos con Perlocos! ¡Vamos con Percapullas! ¡Mochegas a morir! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos con Perlocos! ¡Ve a crecer! ¡Y nacer! ¡La amiga es ver crecer! ¡Vamos con Perlocos! ¡No pasas a perecer! ¡Viene el minchón! ¡Viene el fumador! ¡Ensaña! ¡Viene el chiquidón! ¡Espanas! ¡Sos vidas! ¡Cresedas! ¡Ahora! ¡Vale! ¡La igreja! ¡La hoja! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Vamos, 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 los locos Los chabacos, gasos, pederos, esposas Pérez, rata, billy, tabo, piloto Malachán y piste, cigüeña Gato, chomis, perros, recuerdo Envijas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, familia, siempre mexicana Los naros, pichón, perrita, fumador Enzalos, el vino, sí señor Ok, ¿de cuándo salimos? A Chulán llegamos Daría, ¿contigo estamos? El cielo volviendo Así nos reportamos En otro, en suado, en una Calando, en deca, en tope Es papi, en chavir, en suada En tripe, en cero, panjatero Mientras tanto amanda, las ganas Siete panjateros ¡Como dice, como dice! Sabor Ahora Gracias, mi Cholita Cholita, Cholita Cholita Cholita, Cholita Poco para los ojos Grappa y mexicana Mirale Dos recetitos Contigo, hermanos Ah, qué chula es ese programa, amigos míos Continuamos adelante Buenas noches